El día de hoy en la casa de los famosos como sabes Agustín ya ha empezado frente a la cámara que el domingo se va mencionando que el domingo de regreso a casa sin embargo sabemos que muy bien regresa a lo que es al foro de ahí al hotel y el siguiente día a la gala para posteriormente salir y están en los programas de hoy bueno lo que Agustín más quiere es reencontrarse con Nicola porque menciona que Nicola lo ha apoyado bastante incluso con su equipo de que muchas veces le fallaron en la ropa pero su equipo mencionó que Agustín no dejó dinero para la ropa y aún así se le mandó la ropa sin embargo que Agustín no le gustaba era totalmente distinto además de esto ya tiene el traje para el día domingo como sabes el domingo pasado le llegaron dos trajes uno que usó en la eliminación de Sian y otro que Sian le dijo que guardara para su eliminación y bueno lo que Agustín le dijo en ese momento hacían era no me estés jodiendo haciendo referencia a que no le esté deseando eso pero sí básicamente Agustín se nos va sabemos muy bien que bueno el destino de Agustín dentro de la casa de los famosos fue muy mediático en cuanto a que él no era nominado porque tenía otras prioridades como Ricardo, Gomita y todos ellos Agustín simplemente fue protegido por Gala de hecho Gala mencionó que no a él no lo nominaran era evidente porque estaba vinculada sin embargo ahora ya ni siquiera le da la importancia a Agustín porque con Agustín no consiguió nada incluso Gala menciona que leyó las cartas Agustín el otro día y sin embargo Agustín no cambió con ella su comportamiento porque básicamente Agustín tampoco le interesó Gala ya que Gala buscaba un hombre que le estuviera buscando que fuera amoroso y estuviera detrás de ella bueno vamos a ver qué va a pasar con Agustín así que recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo